hola chicas miren estamos en marshall's vamos a comenzar por la sección de belleza a ver esta crema esta marca de crema me gusta mucho esta hems y estas son cuatro de diferentes olores está en 17 porque son miniaturas perfectas para darlas de regalo deluxe care frío y esto sale en 12 están en 6 esto en 6 dolly work bálsamos esto en 5 a ver qué es esto de enchanted forest flores para el baño 10 dólares o esto es bueno bursby loción corporal crema todo esto está en 10 dólares luego aquí tenemos esto que sale en 7 más del bursby miren y esto es loción corporal loción de las manos y el lip gloss a ver 12 dólares ese set está bien bonito vitamina c este está en 10 más con esto de las cremitas de mano de miel y tienen este de menta con sandía de fresas con rosa este es lavanda con miel y esto está en 9 pueden ver chicas que ya comienzan a traer muchos sets o estos esto que es un mix de coco con el mug la tacita esto sale en 15 muchas cositas lindas para darlas de regalo esta sale en 6 un trío para las manos esto está en 10 esto un son sueros para la cara y estos están en 10 vitamina c retinol y colágeno organic botanics australia o miren vitamina c retinol niacina main estos son buenos todos estos son buenos excelentes para darlos de regalo sueros para el uso diario este set vamos a ver este set en 10 dólares un spa completo en eucalipto sal y todo para que vean mis amores aquí uno puede comprar varias cositas para darlas de regalo este es para el pie un spa para tus pies de coco y todo a ver esto en cuanto sale de coco digo de coco en 13 o miren allá más cremitas y ese set sale en 10 a ver si puedo quitar esto esto todo esto es para los pies esto está en 8 steve night miren eso de las manos el set está bonito en 10 ahora si están sacando ya los perfumes miren yo siempre que venía a este marfano en específico vacío en los perfumes pero ya ahora si pusieron 13 este de isi fantasy este está inspirado en alguno de los de marc jacobs porque esta marca hace inspiraciones este está en 15 pink friday luego tenemos el gol de king kardashian en 17 el grande el green tea sale en 15 el fantasy en 13 ese es el de una onza 1.5 pasión de elisabeth taylor en 15 a ver este es un set para el acné que sale en 15 dólares esta marca es buena la nieve me gusta ver esto emulsión hidratador por 30 o miren este set aquí a ver qué bonito en hardy en 10 dólares en 10 dólares hay a ver esto me more 1 2 3 son diferentes lugares wish you were here es el número 4 me gusta a ver esto en 20 saben que esto como regalo sería un excelente regalo wow este set de moonlight este perfume me encanta yo lo tengo huele tan rico encuentran la reseña en mi canal de perfumes esto está en 60 dólares pensé que iba a estar más barato yo les recomendaría mejor el perfume más pequeño allá en burlington este aquí está en 30 el pink sugar bath bombs este set no está mal pero no le veo el precio a ver qué es esto lavanda manzanilla vitamina e esto viene una velita pilo spray esto está cool también para darlo de regalo y está en 13 dólares chicas miren esto si está bonito para dárselo a alguien de regalo que le gusten los aceites las velitas y todo eso a ver luego esto cuánto sale si está muy caro no vale la pena esto sweet like candy mejor te compras el perfume en burlington y ya porque yo la verdad es que no soy muy amante de estas lociones que vienen en set y estas este está en 10 dólares este está cool este set está bonito para dar solo una nena no está mal aquí tienen este trío de bóremes de jessica y el precio aquí está en 15 a ver este versace que está aquí no le veo el precio no le veo el precio chicas a ese set este es el mismo sí un set de jessica tour qué será esto que está aquí este en 20 en 20 20 dólares este discovery set de esta marca en 17 en en 3 sí está sin el perfume a ver aquí si sale el perfume sí este está en 65 el coach dreams yo mire el perfume en max aroma esto que es el agua de perfume en hay una miniatura 65 creo que fue 57 que mire yo el 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 perfume solo en max aroma ya saben que el link lo encuentran en la cajita de descripción este be delicious 20 dólares que es o el perfume y un pouch tienen estos pero pueden ver que los tienen en una vitrina así que solo se los voy a mostrar así este el de selena gómez si ustedes conocen este perfume yo lo mire les voy a decir que hace como uff 10 años 10 años y yo sé yo sé que estaba bien jovencilla yo creo que ni había ni me había casado todavía cuando lo de este perfume en aquellos entonces estaban en tiendas departamentales hoy están en las tiendas de descuento pero muy en su tiempo este de selena gómez era de los caritos el de 100 mililitros aquí lo tienen en 30 por berry está en 30 este creo que es el de king kardashian que está en 17 este de burberry for women este perfume huele muy muy rico yo me lo terminé burberry for women excelente perfume 40 dólares y no es un perfume muy común estoy mochino 2 dolce en gabbana fantasy flowers bueno creo que eso es todo lo que tienen aquí miren este de burberry en 40 y los otros perfumes que tienen miren bueno mis amores me despido les mando un fuerte abrazo nos vemos pronto bye chau